Quizás le sea familiar alguna de las siguientes situaciones con respecto a catástrofe. Usted es propietario de una finca pero no está en el catástrofe reflejado como titular. Puede ser que usted no sea propietario real de una finca pero esté como titular catastral de esa parcela. O puede ser que no todos los propietarios de una determinada parcela estén reflejados como titulares en el catástrofe. Pues bien, en este vídeo le hablaré de cambios de titularidad catastral, cómo puede afectarle una errónea titularidad catastral y cómo corregir esta situación. El catástrofe es un registro administrativo de todos y cada uno de los inmuebles tanto rústicos como urbanos de España. Tiene datos tanto cartográficos, es decir, los planos de la finca, como datos de tipo titularidad catastral, valoración catastral y uso, entre otros. Sirve de base principalmente para la liquidación de impuestos y también sirve auxiliarmente para el control de subvenciones y el control para otorgar permisos administrativos. Por ello, es importante para evitar problemas con impuestos, con subvenciones o con procedimientos administrativos de la finca que los datos de titularidad catastral aparezcan correctos. ¿Qué efectos puede tener una titularidad catastral errónea? Se pueden dar varias situaciones. Por ejemplo, si usted no es propietario de una determinada parcela catastral y, sin embargo, está en el catástrofe como titular, a usted le van a girar los recibos correspondientes del IBI, con lo cual va a pagar un impuesto que no le corresponde a su finca. Además, si usted se niega a pagar este impuesto, pueden llegar incluso a embargarle. La situación contraria se puede dar si usted es el verdadero propietario de la finca, pero no está reflejado como titular en el catástrofe. Con respecto a subvenciones, a la hora de controlar o tramitar una determinada subvención para su finca, puede ser que le pidan una certificación catastral donde se refleje la parcela que usted ha solicitado junto con su titular. Si la titularidad es incorrecta, puede tener problemas a la hora de justificar su propiedad o su titularidad con respecto a esa parcela catastral. Con respecto a esto, cuando se está tramitando un determinado procedimiento, por ejemplo, para la autorización de una poda, corta, desbroces, etc., la administración puede llegar a solicitarle una certificación catastral para que demuestre que usted es el verdadero propietario o titular de esa parcela sobre la cual usted ha pedido este trámite administrativo. ¿Cuándo hay que realizar un cambio en la titularidad catastral? Existen tres situaciones. Cuando se produce un cambio del propietario de una determinada parcela catastral. Es decir, cuando se produce una compra-venta, herencia o donación de una determinada finca. En este momento, al cambiar el propietario, se debe de comunicar al catastro el nuevo titular catastral y propietario real de esa finca. También se puede dar cuando se cambian o se modifican los porcentajes de propiedad de una determinada finca o parcela catastral. Por ejemplo, imaginemos cinco propietarios de una misma parcela catastral en la cual cada uno de ellos tiene el 20% de titularidad. Si uno de ellos decide vender su 20% a otro de los propietarios, al final queda uno con un 40% y el resto con el 20%. Esta situación hay que comunicarle al catastro. Y, por último, no siendo realmente y teóricamente un cambio de titularidad catastral, sino más bien una corrección de la titularidad catastral. Cuando los datos de titularidad de una determinada parcela sean incorrectos. Es decir, como en el caso que hemos visto de que usted no sea el propietario real y esté la finca puesta o la parcela puesta a su nombre. O que usted, siendo propietario real de la parcela, no esté la finca puesta a su nombre en el catastro. En esta situación habría que tramitar el correspondiente cambio de titularidad o una corrección de esa titularidad catastral. ¿Qué obligaciones impone el catastro? Cuando se produce un cambio de propietario en una finca o una modificación de los porcentajes de participación en la propiedad de una determinada parcela catastral. El catastro le obliga a comunicar este hecho en el plazo máximo de dos meses tras la ejecución de este acto. Es decir, tras la compraventa, donación o herencia. ¿Cómo llevar a cabo este cambio de titularidad catastral? Tanto en el caso de un cambio de titularidad catastral propiamente dicho, como en el caso de una corrección de esta titularidad catastral, es fundamental aportar los modelos oficiales correspondientes y pruebas que demuestren la verdadera titularidad de la finca. Para ello, podemos presentar escritura pública, notas simples de registro o contratos privados de compraventa. En definitiva, realizar un cambio de titularidad catastral es fundamental para evitar problemas con impuestos, subvenciones o trámites administrativos. Para ello, es necesario rellenar los correspondientes modelos oficiales y presentar documentación acreditativa real de la titularidad de la finca.